El Consejo Municipal de Pérez Celedón aprobó que se saque el cartel de licitación para el proyecto de la instalación de semáforos en los cruces del Liceo Unesco, la Ruta 2 y en Barrio Boston. El proyecto incluye los materiales y accesorios para la demarcación horizontal y vertical y la ubicación de los semáforos. Para ello se tiene un presupuesto de 31.700.000 colones. Tiene que ver con la colocación de un semáforo en el cruce del Liceo Unesco y en el cruce de Boston. O sea, el riesgo de accidentes y de muertes debe reducirse. Eso debió estar resuelto hace mucho tiempo. Porque he dicho que se trajo hoy y para bien de los vecinos, porque de verdad que esos lugares, esos pasos, son zonas de mucho peligro. Y así hay otras más en ese cantón donde todavía falta colocar, como en la entrada a Platanares, allá donde está la bomba trova, ahí falta otra. Y en otros lugares, y en la entrada a Cajón, en el Hawái también, ahí hace falta. Para que menos, para que se reduzca la incidencia de accidentes o de muertes lamentables, a veces porque no se avanza. Yo celebro realmente que se traiga eso, que se ha luchado y se ha indicado en mucho tiempo por parte de ese consejo y la administración de la necesidad urgente de esos dos semáforos y otros más que están pendientes. Entonces, como ya señalamos, en la entrada a Cajón, que es una trampa mortal, y en la entrada a Platanares, ahí el cruce de Pacuar, son trampas mortales para la gente. Y hemos visto lamentables accidentes y pérdida de gente que uno aprecia, que conoce y que no debería estar sucediendo en ese cantón. En torno a este proyecto, ya se firmó el acuerdo tripartito entre la Municipalidad, COSEBI e Ingeniería de Tránsito. En marzo anterior se informó que ya se cuentan con los estudios técnicos para este proyecto por parte del Plan de Movilidad Segura y Sostenible, por lo tanto, se concreta. Cabe indicar que en octubre anterior, en un trabajo comandado por Ingeniería de Tránsito y con la colaboración del personal del municipio, se realizó la demarcación desde el cruce del Liceo Unesco hacia el sector de Barrio Boston y la tormenta. Gracias por ver el video.